Estamos organizando ya ultimando detalles de lo que va a ser la apuesta para el domingo 6 de octubre en el marco de los patronales 2013 de un encuentro de artesanos y de la visita del Museo Brocheriano Itinerante. Contanos entonces, ¿dónde van a ser esas actividades? Bien, todas las actividades se van a desarrollar aquí en el Paseo Cultural Contador Juan Alberto Audicio, ingreso por Obispo Ferreira, 6.72, y bueno, está previsto desde las 10 de la mañana, ya va a haber artesanos que se van a quedar hasta la noche, sí, dentro de esas confirmaciones. Para nosotros es muy grato recibir a la gente de la Fundación Guardasueño y del Instituto Especial Villa del Rosario. Y si bien están previstas cuatro visitas guiadas con respecto al Museo Brocheriano, a las 10, 11, 19 y 20 horas, esto no quita que cuando haya un grupo de personas puedan realizarlo fuera de este horario, ¿sí? Para comentarles algo, el Museo Brocheriano va a funcionar en lo que es la sede del Consejo Deliberante y la Biblioteca Municipal. En la sede del Consejo están previstas charlas para que la gente se entere acerca de la vida y obra del cura brochero, y en la planta baja va a estar una exposición de cuadros y de documentación. Únicamente el día domingo, en caso de que haya gente o colegios, instituciones que quieran venir en la semana, ¿va a seguir esta muestra o no? No, únicamente la recibimos el domingo de las fiestas patronales, justamente es una muestra itinerante que con toda esta cuestión de la beatificación del cura brochero, bueno, tiene realmente muy mucha demanda, así que, bueno, están día por día visitando lugares, distintos lugares. Bueno, ¿otra actividad que se va a realizar una vez finalizada la procesión? Bien, cuando finalice la procesión, en el atrio de la Basílica están previstos espectáculos musicales. Nos van a acompañar la banda municipal de música, el grupo de danzas a cargo de la profesora Romina Pacheta, la guadalupana, que hace su presentación oficial en Villa del Rosario, y el dúo Matices, este dúo integrado por Soledad Robledo y Horacio Peralta. ¿Entrada totalmente gratis? Es en los dos lugares, exactamente, entrada libre y gratuita, realmente espectáculos, todo un marco, diríamos, preparado para que se pueda disfrutar en familia.